México. La policía evitó que ocurriera nuevo caso de linchamiento en México. Fue en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde pobladores tenían amarrado a un poste a un hombre, acusado de robar a usuarios de transporte público. Policías circulaban sobre las calles Dolores Hidalgo y Tamazula, cuando fueron solicitados por dos mujeres, quienes acusaron el robo. Señalaron a tres personas de quitarle sus pertenencias. En consecuencia, pobladores que se percataron del ilícito retuvieron a los implicados, a uno de ellos lo despojaron de su ropa, y lo ataron a un poste con la intención de agredirlo y exhibirlo. Más elementos policíacos llegaron al lugar, observaron a la multitud de aproximadamente 100 personas, y tras dialogar, rescataron al individuo sometido. Los otros dos implicados también fueron capturados, y trasladados a la agencia del Ministerio Público en GAN 2. Almohadilla al Momento, vecinos de San Felipe de Jesús, en GAN, intentan linchar a un presunto delincuente frente al mercado. Policías fueron golpeados cuando rescataban al sujeto pic.twitter.com barra 6 que frug, el Big Data 1010, arroba el Big Data Tanks, october 8, 2018 siguen los casos en semanas recientes. Este tipo de acto se ha repetido en varios lugares, y varios casos con desenlaces trágicos. Se recuerdan los linchamientos en Puebla, Hidalgo, y en el centro del país. El caso más reciente fue apenas viernes, cuando pobladores mataron a golpes a tres sujetos en Tulancingo, Hidalgo.